Bienvenidos, queridos y estimados hermanos, buenas noches tengan todos bienvenidos a este nuevo estudio bíblico de día jueves. Hoy estamos listos para estudiar la Biblia, nuevamente retomar donde nos quedamos la semana antepasada, o hace tres semanas, no me recuerdo cuánto, debido a que pues estuvimos en la convención y la semana pasada hubo servicio de oración, no habíamos podido continuar. Pero aquí estamos, vamos de lleno, de una vez a estudiar, recuerden que los anuncios los damos hasta el final o se los enviamos por el chat de la iglesia, para que todos lo puedan tener y podamos aprovechar la mayor parte del tiempo para estudiar como debe ser. Oremos y estudiamos esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy te agradezco Señor por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, en estos medios, probablemente en casa, probablemente en el trabajo, Señor, algunos quizás están viendo este video diferido, Señor, probablemente ya no en el día del estudio, pero yo te pido hoy que donde quiera que esta palabra llegue, Señor, a las personas que lleguen, sea a otras ciudades, sean otros países, Señor, sean donde sea que estén, tu palabra pueda ser un trabajo precioso y maravilloso en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias hoy por lo que has hecho en este tiempo, en nuestras vidas y seguirás haciendo en nosotros. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a cada uno de mis hermanos, que tú hables a mi corazón, Señor. Yo tengo hambre y sed de tu palabra, Señor. Enséñame a mí la porción que me corresponde y enseña a mis hermanos también, Señor, la porción y la parte que cada uno necesita en este tiempo. En el nombre de Jesús, háblanos a cada uno de nosotros, Señor, conforme a la necesidad que cada uno tenga. Hoy pongo en tus manos la vida de mis hermanos, mi propia vida, mis pensamientos, nuestras mentes, Señor, de modo que puedan ser ensanchadas y podamos ver en tu palabra lo que tú esperas y buscas de nosotros. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te bendigo. Gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, comencemos esta noche, queridos hermanos, y estamos trabajando respecto al libro La Preciosa Gema en el Tabernáculo de la hermana B.R. Hicks. Es el precioso libro que fue escrito, si no estoy mal, allá por el año 1962 o 60, no lo recuerdo bien. Pero fue un libro que fue escrito hace sesenta y tantos años. Y tiene verdades que hasta el día de hoy siguen siendo preciosas y maravillosas para nosotros, que nos enseñan muchísimo. Si tenemos un corazón dispuesto, un corazón anhelante de la presencia de Dios, de su palabra, vamos a encontrar en este libro muchos consejos sobre cómo estudiar la Biblia. En realidad de eso se trata el libro. Es una herramienta o una ayuda que nos puede facilitar nuestro estudio de la Biblia, específicamente hablando del Tabernáculo de Moisés. Por eso se llama La Preciosa Gema en el Tabernáculo, porque es el tesoro escondido en los detalles del Tabernáculo de Moisés. Y hasta ahora hemos recorrido mucho respecto a los detalles, como los muebles, como los lugares que estaban en el Tabernáculo de Moisés, pues el lugar santo, el atrio, el lugar santísimo, ya lo recorrimos todo, gracias a Dios. Todos los muebles, empezando por la figura externa del Tabernáculo, como lo son los pilares, las cortinas que estaban por el lado de afuera, digamos, los pilares, los muebles, el altar del holocausto, el abacro, todo eso lo hemos recorrido. Y gracias a Dios que nos ha permitido en estos medios dejar grabado y dejar constancia de todo lo que hemos podido estudiar, porque si así lo necesitamos más adelante o tenemos alguna duda, volvemos a todo el material que está aquí y pues podemos retomar y partir de ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué estamos ahora, si les parece. Déjenme mostrarles un cuadro. Este es el cuadro que estamos estudiando ahorita. Estamos tratando de familiarizarnos con él. Ojalá que tuviéramos la disciplina, el tiempo, la disposición para poder aprender los detalles de este cuadro, porque es de verdad muy útil, ¿verdad? Y hemos estado estudiando sobre el orden del campamento, ¿se recuerdan? Y hemos dicho tres cosas ahorita. Básicamente, que estas tres líneas que se formaban, voy a ponerte otro color, tres líneas que se formaban, podría decirse que tenían que ver con tres diferentes niveles o tres diferentes, digámoslo así, grados, ¿verdad? En el que tenían que ser. Y específicamente el primero, decíamos que era un ejército. ¿Se recuerdan? Un ejército de guerreros. El segundo nivel era un ejército de obreros. Todo esto está grabado ya en las otras lecciones en el canal. Ustedes la pueden ver ahí. Y el tercer grado eran los adoradores o sacerdotes. Ado, permítanme. Adoradores o sacerdotes. Entonces, estos grados, queridos hermanos, nos hablan sobre lugares a los que debemos aspirar llegar nosotros en nuestra jornada espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? En primer lugar, en ese campamento estaba el ejército o estaban las tribus que rodeaban el tabernáculo, ¿verdad? Eran tres al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. Cada una de las tribus tenía un estandarte, pero específicamente las que ustedes ven acá en medio, las estoy encerrando en un cuadrito. Estas tribus que estaban en medio eran las tribus que eran prevalecientes o las tribus principales sobre cada lado, las del lado norte, las del lado sur, las del lado oeste, las del lado este. Y esa tribu era la que desprendía o mostraba este estandarte más prominente, digamos, para cada uno de los lados, ¿verdad?, de los puntos cardinales. Entonces, ahí tienen que estaba el estandarte de hombre, el estandarte de buey, el estandarte del águila y el estandarte del león. Por supuesto que estas cuatro cosas nos hablan de los cuatro evangelios, ¿verdad?, y de la persona de Jesucristo, obviamente. Todo esto tiene que ver con la persona de Jesucristo. Pero en el tema práctico y en el tema de nosotros, del día de hoy para nosotros, este tema tiene que ver con cómo nosotros podemos llegar a ser este ejército y hablamos, ¿se acuerdan?, estudiamos en la semana, esta que les digo hace tres semanas, me parece, estudiábamos cómo el deseo de Dios es que nosotros nos volvamos un soldado. ¿Se acuerdan que leíamos del apóstol Pablo, verdad?, que decía, he peleado la buena batalla, etc., etc. Entonces, tiene que ver con aprender a ser soldados, soldados del ejército del Señor, ¿verdad?, que estén listos para la batalla, como dice Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad?, etc., etc. Hay que tomar la armadura, ¿verdad?, y ponernos la armadura. Todo eso lo encuentran ahí en Efesios 6, ahí se describe la armadura del cristiano. No lo vamos a meter ahí por cuestión de tiempo. Entonces, ya vimos ser un ejército. Ahora estamos estudiando ser un obrero. Y un obrero, en pocas palabras, es un trabajador. Es un trabajador, alguien que está ahí para ministrar, para trabajar, para esforzarse, ¿verdad? Y específicamente, estos tres grupos de levitas, que eran los gersonitas, los meraritas y los coatitas, estos eran obreros, estos eran trabajadores, eran levitas que estaban dedicados a llevar las cargas del tabernáculo. ¿Se recuerdan? Hicimos una comparativa en la lección anterior de este tema, de cómo ellos se dividían las cargas. A unos les tocaban las telas, a otros les tocaban esto, lo otro, los pilares, etc., etc. Entonces, eso está ahí grabado, si quieren echar mano de eso. Entonces, también aprendimos que a ellos le dieron ciertas herramientas para poder llevar todo este tipo de utensilios, ¿verdad? A algunos le dieron carros, otros le dieron carros y bueyes, en este caso, o carretas y bueyes, a otros no le dieron nada, porque ellos lo llevaban sobre sus hombros, ¿verdad? Y valdría la pena pensar en todo este tipo de cosas, meditar un poco más, profundicen en ello, estudien, mediten, busquen y les aseguro que van a encontrar mucho más respecto a eso. ¿Ok? Por ejemplo, como diría la hermana Hicks en su libro, porque hay personas entre este grupo, como por ejemplo a los coatitas, que creo que a ellos era que no se les daba bueyes y carretas, en este caso, para llevar cosas, sino que lo tenían que llevar sobre sus hombros. Entonces, hay una medida ahí que difiere en cada uno de ellos, ¿verdad? Y nos enseña una lección preciosa, y es que probablemente a muchas veces Dios va a permitir que nos toque en nuestra propia capacidad, digamos, o el llamado que Él nos ha hecho, de que las cargas las llevemos sin ayuda, por así decirlo, ¿verdad? Que las cargas las llevemos en nuestras propias, en nuestros propios hombros, con la ayuda del Señor, por supuesto. ¿Verdad? Y muchas veces probablemente vamos a estar del otro lado, donde las cargas van a ser un poco más fáciles de llevar, porque probablemente tenemos algún tipo de ayuda que Dios ha permitido. Entonces, si se dan cuenta, a todos nos toca, de alguna u otra forma, estar en cualquiera de estos lados, de repente. Entonces, estas cargas que llevaban estos levitas, ¿verdad? O sea, propiamente, como ya dije, estos tres grupos, tres grupos, ese era el llamado que Dios les había hecho a ellos en el tabernáculo. Si se dan cuenta, los que eran del ejército, no podían hacer el trabajo de los obreros, o mezclarse, por así decirlo, porque cada uno tenía un llamado específico. Entonces, todas las demás tribus, Efraín, Neftalí, Acer, Judá, todos ellos, ellos tenían un llamado específico a ser la defensa, a ser los que protegían todos estos lugares, el ejército, ¿verdad? Las tribus que protegían y eran guerreros. Luego estaban los obreros, que como dije, estaban llamados a trabajar, a ministrar, a esforzarse, por cuidar el tabernáculo, por sobrellevarlo, por cargarlo, llevarlo de un lugar a otro, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y, este, respecto a estos obreros, es que quiero que trabajemos hoy, probablemente esa sea nuestra lección de hoy, y más nada, porque es bastante. Miren, lo que vamos a encontrar aquí con estos obreros es lo que Dios les ha llamado a hacer. Entonces, aquí diríamos entonces que si usted cree que Dios lo ha llamado, y digo cree porque probablemente uno piensa a veces y dice, bueno, ¿será que Dios me ha llamado a mí a servir? ¿Será que Dios me ha llamado a mí a trabajar? ¿O solo ir a la iglesia y sentarme en la silla? Déjeme decirle una cosa. Desde el momento en que usted recibió a Jesucristo como su salvador personal, y usted le dejó entrar en su corazón, desde ese momento usted tiene un llamado a ser un obrero. Quiero que se dé cuenta, por favor, de esto. existen ministros que son ordenados, ministros que son llamados, que son especialmente llamados a trabajar y enfocarse y dedicarse a una obra, por ejemplo, a pastorear, por ejemplo, a predicar, o a evangelizar. Hay ministros que tienen ese tipo de llamados, y se dedican a eso todo el tiempo, ¿verdad? O sea, trabajan a tiempo completo, digámoslo así. Pero también existen ministros que han sido llamados a ministrar a donde quiera que ellos estén. Y quiero que noten esto, porque de eso se trata la elección de hoy. ¿Ok? Entonces, usted podrá decir, ah, bueno, yo creo que yo soy guerrero. Yo soy un soldado. A mí Dios me ha llamado a pelear. Sí, claro que sí, el Señor le ha llamado a pelear una batalla, querido hermano y hermana. Por supuesto que sí, ya lo leímos, lo estudiamos las semanas pasadas. Por supuesto que si Dios nos ha llamado a todos a ser un ejército, a ser soldados, ¿verdad? A que peleemos la buena batalla, la batalla espiritual de la fe. Número uno. Número dos. Para aquellos que dicen, eso de ser obreros, eso es solo para los pastores, o eso es solo para los ministros de alabanza, el punto aquí es que usted, cuando recibió a Jesús, también tuvo un llamado a ser un obrero. Y me podrá decir, pero yo no sirvo en la iglesia. Déjeme decirle algo. Usted no necesita servir en la iglesia para ser un siervo del Señor, para ser un obrero del Señor. Note lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo no sirva en la iglesia. Le estoy diciendo que aunque usted no sirva en un ministerio determinado, en la iglesia, usted tiene un llamado a ser un obrero por el Señor, a ser un trabajador por la obra del evangelio del Señor. Ahora, pregunta, ¿cómo nosotros podemos ser obreros si, por ejemplo, no servimos en la iglesia? Bueno, ahorita vamos a estudiar esas cosas, porque hay siete cosas, hermanos, siete aspectos, en los que usted y yo podemos ser obreros espirituales del Señor, aún incluso sin ser ministros, aún incluso sin ser servidores nominales en una iglesia. ¿Me explico? Ahorita lo van a ver claramente. Entonces, número uno, a estos obreros, a estos levitas, trabajadores de la presencia de Dios, ¿verdad? El nombre del Señor o del evangelio, Dios les llama en primer lugar, o la Biblia les da, la responsabilidad, fíjense bien, les da la responsabilidad, en primer lugar, de ser testigos. De ser testigos. Vámonos, por favor, al libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Y vamos a leer el versículo, déjame ver, 10, tal vez. Sí. 43, 10. ¿Lo tienen? Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, a ver, perdón, me perdí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Qué les parece eso, hermanos? Dios está llamando a un pueblo para que sea su testigo. Dios está llamando a un pueblo para que sean testimonio fiel y verdadero de lo que Él puede hacer. ¿Lo están viendo? Entonces, queridos hermanos, eso es lo que pasa. Lo que sucede es que no entendemos que cuando el Señor nos salva, cuando el Señor hace algo nuevo en nosotros, en nuestra vida, ¿verdad? En realidad, Dios nos está llamando en ese punto, en ese momento, a que nosotros seamos testimonio para otras personas. Entonces, como vuelvo y repito, no es que necesitemos estar en un ministerio para decir que estoy sirviendo al Señor. Fíjense. Porque siendo testigos y testimonio para otros de lo que Dios ha sido, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros con eso podemos servir al Señor también. Eso nos convierte en obreros para el Señor. ¿Lo están viendo? Ahora, vámonos por favor a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos 1.8. Y miren hermanos, Jesús prometió bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo y con fuego para que pudieran hablar en otras lenguas, para que fueran y fueran a predicar la buena nueva de salvación, el Evangelio. ¿Verdad? Y este es nuestro trabajo. Hermano y hermana, esta es su carga. O sea, la carga suya no es, por decirlo en ejemplo, arreglarle la vida a la gente. No podemos, aunque queramos, no podemos, no somos Dios, no somos, no somos, algunos tienen el síndrome del Mesías que quieren arreglarle la vida a la gente, pero no se puede. Al contrario de eso, la responsabilidad, la carga que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros es ser testigos, ser un testimonio vivo para otros. Vean lo que dice Hechos 1.8. ¿Lo tienen? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note por favor, querido hermano, que dice me seréis testigos en primer lugar en Jerusalén. Eso quiere decir en lo que lo rodeaba y este es un pequeño diagrama donde, bueno, aquí está un discípulo que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice me seréis testigos en Jerusalén, es decir, donde ellos estaban a su alrededor, ¿ok? Luego dice en Judea, más al exterior o más hacia afuera, más lejos. Samaria, está hablando de un lugar más lejano todavía. Y luego dice hasta lo último de la tierra. Entonces, si se dan cuenta, este es un trabajo de expansión, es un trabajo de ir y ser testigos a todos lados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es el llamado. El llamado, querido hermano y hermana, es testifique, testifique de lo que Dios ha hecho en su vida, sea testimonio para otros, vaya y cuente de las grandezas que Dios ha hecho en su vida, vaya y muestre el amor del Señor a otras personas, ¿a través de qué? De perdonar, de edificar, de ser de bendición para otros. Lamentablemente, saben que uno de los problemas más grandes que hay hoy en día en la iglesia cristiana a nivel general, es que muy pocas personas o bueno, mejor dicho, muchas personas no creen en el evangelio porque muchos creyentes somos mal testimonio, esa es la realidad, muchos creyentes somos mal testimonio, o sea, hay gente dentro del evangelio con un carácter que no da testimonio, hay mucha gente con una vida, con un comportamiento que no da testimonio, hay mucha gente que a la primera de cambios se vuelve una persona que se vuelve vulgar, etcétera, etcétera, entonces, no hay testigos, o sea, los testigos que hay son testigos que no están dando un buen testimonio, entonces, quiere usted ser un obrero, o mejor dicho, quiere usted cumplir el llamado de ser un obrero, en primer lugar, usted tiene que ser un testigo, y vamos a poner aquí la cita que les di, Hechos, capítulo 1, versículo 8, ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano, hermana, usted, ¿qué tanto está anunciando la buena nueva a sus cercanos? ¿qué tanto lo conocen a usted por ser cristiano? ¿qué tanto lo conocen a usted por ser una persona que va y comparte el evangelio abiertamente a través de su ejemplo y de la palabra? Ahí se lo dejo, ese es el primer llamado y la primera responsabilidad a los obreros. En segundo lugar, la Biblia nos llama a hacer sal, sal, vámonos por favor a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, cuando lo tengan me ponen un amén por favor si están por ahí. Les invito a mientras van allá por favor si nos pueden ayudar siempre dejando sus comentarios en el video, no solamente en el chat en vivo, sino también en el video, eso ayuda mucho al canal a llegar más lejos a más personas, gracias a Dios, hay muchas personas que están siguiéndonos de otros lugares, gracias a Dios y oramos para que Dios los bendiga también. Ok, entonces, como obreros del Señor también, tenemos esta responsabilidad y llamado y carga de aprender a hacer la sal, la sal que no ha perdido su sabor, no ha perdido su propósito, ¿verdad? Y saben que hemos mencionado esto, la sal tiene la propiedad de dar sabor y tiene la propiedad de preservar, entonces, si se dan cuenta para que el Señor nos ha llamado a hacer la sal, para no perder nuestro sabor, es decir, no perder el toque, digamos, de poder mostrarle a otros el gusto que hay en encontrar al Señor, la bendición que hay en ser plenos porque Dios nos hace plenos, ¿verdad? Y en preservar el mensaje de salvación y que es el que llevamos a las personas que necesitan de Dios, ¿ok? Entonces, vean lo que dice Mateo 5, 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para que sea echada afuera y hollada por los hombres. Noten, por favor, que el Señor nos dice aquí que si la sal pierde su sabor o es la que dice aquí desvaneciere, quiere decir que pierde su propósito. Una sal que no es salada, una sal que sabe a que no sabe a nada, digamos, pierde su textura, su sabor y pierde todo, no sirve para nada más que para botarla. Esa es la lógica de esto, ¿verdad? En el momento en el que nosotros dejamos de caminar en el llamado que Dios nos ha puesto, en ese momento en realidad nos convertimos en una sal que ha perdido su sabor. ¿Me explico? Y le cito por ejemplo a Spurgeon. ¿Saben qué decía Spurgeon? Nosotros somos la sal de la tierra, decía, no el dulce del mundo, decía él. La razón por la que el mundo muchas veces nos va a querer escupir es porque la sal no es tan agradable como la miel, eso decía Spurgeon. Pero la realidad es que no tiene usted que temer el ser menospreciado de alguna manera por ser la sal. O sea, la sal no significa que vamos a ser ermitaños, extraterrestres, en el sentido de que no vamos a juntarnos con nadie ni hablar con nadie porque yo soy diferente. No, no, no. Es que de eso se trata. O sea, de eso se trata, de que vamos a estar en el mundo pero no vamos a ser del mundo. ¿Me explico? Vamos a vivir entre las personas normales, regulares, ¿verdad? Común y corriente, una persona común y corriente, pero tiene que haber algo diferente en usted y en mí y eso es lo diferente que tiene que haber en nosotros es ese sabor de poder expresar y poder contar quién es Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, la gente allá afuera está totalmente sin esperanza, sin Dios, está sin propósito, deprimidos, están frustrados, enojados todo el tiempo. Se dan cuenta, pero usted y yo tenemos el llamado de parte de Dios a mostrarles el sabor que existe o que hay en encontrar al Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al tercer lugar. Hemos sido llamados a ser luz. ¿Ok? Para eso nos vamos a ir siempre ahí cerca a Mateo 5.14. ¿De acuerdo? Mateo 5.14. Ah, por cierto, la hermana Higgs en su libro menciona que al ser la sal nosotros podemos provocar sed en otras personas porque la sal produce sed ¿Ok? En el cuerpo humano. Entonces, cuando nosotros somos la sal de la tierra, la sal de la tierra con las otras personas y les mostramos el sabor de lo que es Dios, a las personas les va a dar sed de conocer más de Dios. ¿Lo están viendo? Muy bien. 5.14 dice Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Ok? Lo están viendo. Entonces, el Señor nos llama y nos pone una carga, una responsabilidad de ser una luz. Vamos a poner aquí la cita. Mateo 5.14 versículo 14 de ser una luz. A ver, disculpen, no, aquí me equivoqué, miren, perdonen, voy a corregir esto porque aquí es 13. Y la luz en los tiempos de la Biblia en este caso funcionaba a través del aceite. O sea, si se mantenía el aceite en la lámpara entonces había luz. Si se acababa el aceite entonces no había luz. Así de fácil. Entonces, ¿qué necesita usted por definición simple y de lógica muy sencilla? ¿Qué necesita usted para ser luz? Usted necesita el aceite que está representando al Espíritu Santo. ¿Sí? De modo que si queremos llevar la luz de Jesús al mundo necesitamos obligadamente el fuego y el aceite del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, miren, pues, la luz tiene el objetivo de apartar las tinieblas o de hacer retroceder la oscuridad. ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas, queridos hermanos, este es el llamado natural y real que Dios le ha hecho a cada creyente. Lo ven, no estoy hablando aquí de gente que está preparándose para ser pastores, está estudiando para ser un teólogo. Ellos también tienen este llamado, pero usted que me escucha, que me mira en este programa, digámoslo así, usted también tiene este llamado. Usted está llamado a ser un testigo, a ser sal, a ser luz, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice Filipenses capítulo 2. Por favor, vámonos a Filipenses capítulo 2. versículo 14. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, oigan, ah, perdón, estoy leyendo desde el 12, pero está bien, sigamos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una congregación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Lo están viendo? Ese es el llamado. Hagan todo, dice la Biblia, sin murmuraciones, es decir, sin queja, sin estar lloriqueando, quejándonos tanto por las cosas, ¿verdad? Ni contiendas, en este caso es pleitos, iras, ¿verdad? Divisiones. Hagamos todo sin quejarnos, sin estar hablando de otros, sin estar murmurando, sin estar en pleito, eso está diciendo el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que puedan, para que puedan resplandecer, para que puedan brillar como una luminaria, es decir, como una lámpara, ¿ok? Como una luz en medio del mundo, en medio de las tinieblas que es el mundo. Entonces, este es su llamado y mi llamado, querido y querida hermana. Ser testigo, ser sal, ser luz. En cuarto lugar, se nos llama a ser ramas. ¿Cómo es esto? Miren pues, vámonos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Vamos bien, queridos hermanos? Este es un tema precioso, es un tema muy sencillo, honestamente, de explicar, porque es un llamado bien claro. la Biblia lo ha dejado extremadamente claro. ¿Verdad? Lo que es difícil es vivirlo. Eso es realmente lo complicado, ¿verdad? Porque todos tendemos a tener esta vieja naturaleza que nos da batalla, ¿verdad? Lo hemos dicho una y otra vez. Veamos el versículo 5. Juan 15, 5. Permítame que yo me fui al revés, me fui al capítulo 5, pero quiero el capítulo 15. Pero quiero el capítulo 15. Muy bien. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ok, noten esto, otro llamado, otra, otro, otra responsabilidad, esa es la palabra que buscaba, que tienen los obreros, es decir, usted y yo, todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo, es que debemos ser ramas que estén listas para dar fruto, que estén injertadas en el tronco principal o en la rama principal que es Jesucristo, ¿verdad? De modo que él pueda a través de estas ramas, ¿verdad? Llevar frutos. ¿Fruto de qué? Fruto de poder compartir una vez más el mensaje de salvación a otros, de poder compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Ok, voy a dibujar una cosa aquí para que ustedes lo puedan ver. cuando dice que él es la vid, en este caso, lo que acabamos de leer, ¿verdad? O el arbusto, digámoslo así. Digamos que esta es una rama de vid, ¿verdad? Esta es la vid principal. Entonces, aquí hay hojitas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice aquí, lo voy a poner en otro color para que ustedes lo puedan ver claramente. Vamos a poner el color verde, por ejemplo. Esta es la vid, ¿ok? Y la vid, la parte central dice que es Jesús, ¿verdad? Es decir, lo que le da vida a todo el arbusto, a toda la vida, a todo el arbolito, es lo que le da vida a ese palo central, ¿ok? O esta parte central. Dice que nosotros debemos ser ramas, es decir, nosotros vamos a estar aquí, ¿ve? ¿Lo ven? Entonces, al ser ramas, estamos todos, ustedes y yo, deberíamos estar injertados, por así decirlo, en la rama principal. Ahora, yo les explicaba esto hace tiempo cuando les hablé sobre el candelero, ¿se recuerdan? Les decía, ¿qué pasa si ustedes toman una rama y la quitan del árbol principal? Estos somos nosotros. ¿Qué pasa si ustedes toman una rama y la quitan del árbol principal? Se muere. ¿Y alguna vez ustedes han visto una rama que esté lejos del árbol o esté arrancada del árbol que esté dando fruto? Obviamente que no. Hermanos, esta es la clave muy sencilla, muy sencilla. Miren, para poder ser fructíferos, para poder ser obreros, trabajadores y ministros fructíferos, para poder dar fruto, fruto de salvación para otras personas de lo que Dios es y hace, es necesario que permanezcamos en Jesús y permanecer en Él o habitar en Él, en pocas palabras, es dejar que su vida, que la vida de Él, se transfiera o se transfiera a nuestra propia vida. Es decir, ya no ser más nosotros y no dejar que Dios sea en nosotros. ¿Está claro eso? ¿Lo vieron? Dejar que la vida nos dé de su vida o forme en nosotros estas ramas que están llenas de la vida de Él, significa ya no ser más nosotros. Aprender a dejar que sea Dios guiándonos, gobernándonos, instruyéndonos, cada paso que demos en la vida, que sea Él quien vaya detrás de nosotros. ¿Está claro eso, hermanos? Muy bien. Avancemos. Estos son temas que hemos dicho en el pasado y de alguna otra manera los hemos estudiado en más detalle, por eso no nos estamos deteniendo mucho en esto. 5. Estamos llamados a ser epístolas. ¿Qué es una epístola, hermano? Una epístola es una carta. ¿Ok? Una carta. Pero aquí nos llama que seamos epístolas vivientes. Vámonos a segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios. Vámonos al versículo, al capítulo 3. Capítulo 3, verso 2 y 3. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? Vamos. Nuestras cartas soy vosotros. O, ¿saben qué? Leamos desde el 1. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, el apóstol Pablo, ¿verdad? O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ok? Entonces, quiero que noten a lo que se refiere esto es que nosotros debemos aprender a ser epístolas vivientes o cartas vivientes que han sido escritas, por así decirlo, con el amor de Dios, ¿verdad? Y que tienen, en pocas palabras, que tenemos en nuestro ser, en nuestra vida, grabado lo que Dios ha hecho por nosotros. De modo que otros puedan vernos, puedan entender, puedan leer, por así decir, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a través de lo que les contamos, a través de lo que les decimos, a través de lo que compartimos con ellos. ¿Está claro? Entonces, nuestra vida, querido hermano, es la mejor, a ver cómo lo digo, nuestra vida y lo que nosotros somos, en realidad, es el mejor testimonio que podemos dar a otros. ¿Está claro eso? Nuestra vida es el mejor testimonio que le podemos dar a otros. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, la manera de actuar. Entonces, esa sería la mejor carta, la mejor epístola que nosotros podemos escribirle a las personas, es a través de lo que nosotros somos. ¿Estamos? Muy bien. Número 6. Somos llamados a ser embajadores. Embajadores. Y esto lo vamos a encontrar en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Más cerquita, ahí donde estamos. Capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tienen? Dice, así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos que en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ok, quiero que vean esto. El embajador es una persona que está haciendo o cumpliendo la función de otra persona en otro lugar, en otro país. Sí, esa es la función de un embajador. Es la persona que está en lugar de otra persona en otro país. Entonces, si lo entienden de esa manera, en pocas palabras, Dios le ha llamado a usted y a mí en la condición en la que estemos. Dios nos ha llamado a ser embajadores, es decir, a ser representantes suyos en la tierra, representar y buscar a aquellos que puedan necesitar reconciliarse con Dios. Ese es su llamado y mi llamado. Ok, esa es una tremenda responsabilidad para usted y para mí. El ser, digamos, los que toman ese lugar de poder compartirle a otros del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ok, entonces, miren, qué increíble que Dios dejara detallado en el tabernáculo, verdad, todo lo que tenían que hacer estos tres grupos de coatitas, meraritas y gersonitas, porque resulta ser que ese es el propósito al dejar todos esos detalles, verdad, al enseñarnos que el llamado es algo muy, muy grande, es una responsabilidad sumamente grande, pero que al mismo tiempo el Señor nos ayuda a poderlo cumplir, nos llama a ser testigos, a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo, a ser ramas en la vid, ¿se acuerdan? Epístolas vivientes, a ser embajadores de su nombre del evangelio en este caso, verdad, y poder buscar a otros y para que otros puedan ser reconciliados con Dios, ese es su llamado, entonces, no, no me diga, por favor, no me diga que usted no ha sido un llamado, Dios no tiene un llamado con usted a este tipo de cosas, porque ya se lo dije, es un llamado para todos los creyentes, ok, muy bien, ahora veamos el último de estas responsabilidades de los obreros, verdad, y es a ser mayordomos, ser mayordomos, para eso nos vamos a ir a primera de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro 4, versículo 10, y vamos a poner aquí la cita, Pedro 4, 10, ok, estamos, que dice, cada uno según el don que ha recibido, minístralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, quiero que vean aquí lo que pasa, aquí el apóstol Pedro está llamando a otros a aprender a amar, aprender a cuidar y a hospedar a otros aún a pesar de sus faltas, eso está diciendo, hay que amarnos a pesar de los errores y las fallas y las faltas que otros puedan cometer, ¿por qué? dice el apóstol Pedro, porque según el don o el regalo que hemos recibido, ¿cuál es el regalo que hemos recibido? la salvación, el perdón, la gracia, la misericordia de Dios, es un regalo que nosotros no podemos pagar, entonces dice el apóstol Pedro, conforme a ese regalo, ustedes administrenlo, ministrenlo, trabajen con ese regalo para otros, eso está diciendo, dice, como buenos administradores, y la palabra griega, que también significa administrador, también se traduce como un mayordomo, como un capataz, como un distribuidor, como un dispensador, ¿de qué? de la gracia, ¿se dan cuenta? ¿qué significa ser un mayordomo de la gracia, un dispensador de la gracia? y esto es, queridos hermanos, aprender a darles a otros la gracia y la misericordia que Dios nos da a nosotros, eso es así, queridos hermanos, entonces, quiero que se noten esto, y Jesús lo enseñó muchas veces, ¿verdad? ¿cómo pretendemos que Dios nos perdone a nosotros si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden? ¿está claro eso? entonces, queridos hermanos, este es el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de ustedes y a mí, ¿verdad? nos está llamando a ser testigos, a contarle a otros por nuestro testimonio, a ser testigos fieles, es decir, a poder contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a ser sal quiere decir a darle el sabor por así decirlo a nuestra relación con Dios y enseñarle a otros a través de nuestro ejemplo de lo que Dios ha hecho en nosotros qué significa conocer a Dios, ¿está claro eso? nos ha llamado a ser luz, quiere decir a iluminar en medio de las tinieblas, a no apagar nuestra lámpara, a tener el fuego del espíritu, a tener el aceite del espíritu, de modo que la luz pueda reflejar o mejor dicho rechazar o hacer retroceder a las tinieblas, nos ha llamado a ser ramas, ¿para qué? para permanecer en la vid, para permanecer en ese tronco principal que vamos a tener vida y Él va a darnos de su vida y con su vida vamos a ser fructíferos, ¿está claro eso? nos está llamando a ser epístolas vivientes, es decir, cartas que pueden ser leídas por todos, cartas que tienen las letras del amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, a través de lo que hacemos, ¿verdad? a ser embajadores, miren qué responsabilidades tan grandes, embajador, ya dije, es una persona que está en lugar de otro en un lugar, en un determinado país o en ciudad, de lo que sea, ¿verdad? entonces Dios lo ha llamado a usted para que usted represente su nombre donde está, en su trabajo, en su casa, en su escuela, en su universidad, donde sea que Dios lo ha puesto, Dios le ha llamado a usted a que usted pueda reflejar su nombre ahí, su naturaleza en ese lugar, ¿lo están viendo queridos hermanos? a eso nos ha llamado a ser embajadores y finalmente decía, nos ha llamado a ser mayordomos, es decir, administradores, es decir, distribuidores de la gracia de Dios. Ahora, cuando entienden esto, queridos hermanos, entienden una cosa más importante aún y es la siguiente, cuando otros nos fallan, porque obviamente que nos van a fallar, obviamente que nos van a a faltar, van a ofender de alguna manera es inevitable que eso suceda. Cuando eso pase, queridos hermanos, en realidad lo que está pasando es que Dios nos está dando una oportunidad para poder mostrar su gracia, para poder mostrar su misericordia y yo sé que usted me diría, ah, pero eso no me gusta, está muy difícil, duele mucho, ¿yo qué quiere que le diga? La Biblia nos llama a ser mayordomos de la gracia y de la misericordia que Dios nos tiene a nosotros y nosotros vamos a enseñar a otros a través de aprender a tener misericordia. Tenemos un grave problema, queridos hermanos, porque el orgullo nos lleva a sentarnos en el trono del juicio y empezar a emitir juicio contra todo mundo que se ha equivocado con nosotros, por supuesto que sí. Comenzamos a decir, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, aquí, allá, te equivocaste conmigo y yo solo una vez te lo voy a permitir, etcétera, etcétera, ¿verdad? en todo sentido y empezamos a llenarnos de resentimiento, de amargura y empezamos a llenarnos de enojo, de frustración y lo que menos tenemos en realidad es misericordia por la gente. Algunos, pues dicen, dicen llamarse cristianos y llegan al punto de esperar muerte y venganza en otras personas que les han hecho daño y queridos hermanos, eso no es de gente cristiana, se los digo así abiertamente, eso no es de obreros, los obreros, este es el llamado que tienen, yo se los estoy poniendo frente a ustedes y ustedes deciden que hacer con eso, pero este es el llamado, el llamado para ser obreros incluye ser testigos, ser sal, ser luz, ser ramas, ser epístolas, ser embajadores y ser mayordomos, yo sé que puede parecer difícil, puede ser que puede parecer algo duro, pero este es el llamado queridos hermanos, este es el llamado y el deber cristiano, ¿verdad? no tiene sentido leer todo lo que pueden leer ustedes y yo en la biblia si no comparamos y no entendemos que ese es el llamado, me explico, encuentran la historia por ejemplo del samaritano, ¿verdad? el señor dice que habían tres hombres y ya saben ustedes la historia, un hombre que quedó herido, quedó golpeado, venían los líderes de la sinagoga, etcétera, etcétera, pasaron de largo, no hicieron caso, lo vieron herido y no hicieron caso, pero un samaritano que pasó, ese sí lo cargó y lo llevó y pagó por él, pagó porque lo curaran, entonces pregunta, ¿quién en ese caso por así decirlo fue un buen obrero? si lo dijéramos así, fue el samaritano, entonces encuentran a lo largo de la biblia un montón de ejemplos de gente que tuvo ese llamado para ser testigo, para ser luz, para ser embajador, ¿verdad? en este caso y pudieron hacerlo con la ayuda del Señor, entonces queridos hermanos, no digamos no se puede, no digamos es imposible, esforcémonos con todas nuestras, con toda la capacidad que Dios nos puede dar o con la ayuda del Señor, esforcémonos por ser buenos obreros, por ser buenos trabajadores, esforcémonos por ser buenos levitas, por ser testigos, por ser ramas, ya les dije todas estas cosas, como les digo, sé que es un mensaje sencillo, no hemos profundizado en muchas cosas, pero solo quise mencionar poco a poco como la hermana Hicks lo menciona en su libro para que ustedes pudieran ver como ella digamos detalla y estructura este llamado precioso a aquellos que quieren ser obreros del Señor, entonces si se dan cuenta muchas veces no tiene nada que ver con servir en la iglesia, si se dan cuenta, muchas veces no tiene nada que ver con ser ministros ordenados, estudiados y teología y esto y eso ayuda, por supuesto que sí, es una bendición poderlo tener, pero este es el verdadero llamado, este es el verdadero llamado para todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, en cada una de las áreas de su vida, en cada uno de los aspectos de los trabajos que puedan hacer en su vida, ustedes necesitan, ustedes y yo necesitamos, ¿verdad? cumplir estos llamados y estas cargas y responsabilidades como obreros, entonces hermanos, lo voy a dejar hasta aquí hoy porque el siguiente tema es el tema de los adoradores o sacerdotes y ese es un tema muy largo y no quiero ahondar demasiado en detalles ahorita porque hay tiempo para eso en la próxima semana si el Señor lo permite, ok, entonces oremos para terminar y si Dios lo permite nos vemos el día domingo, o en este caso en el servicio de la iglesia, oremos por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos Señor por tu bondad, por la misericordia que nos has concedido al llamarnos Señor, al hacernos un llamado a ser tus obreros, tus trabajadores Señor, al hacernos un llamado Señor Dios Padre a poder venir a tu presencia y llevar esta carga Señor de compartir con otros lo que tú eres, gracias te damos Señor porque es un llamado que no merecemos Señor, no hay duda que no podemos hacer nada en nuestra propia capacidad para merecerlo Señor, es solamente por gracia y misericordia y te damos gracias Señor, porque sin importar donde estuvimos, sin importar de donde veníamos, Señor, hacia donde estábamos, Señor, tú nos perdonaste, nos llamaste, tú nos has hecho tus mayordomos, tú nos has hecho embajadores Señor de tu nombre, embajadores del cielo aquí en la tierra Señor, te pedimos que nos perdones Señor, porque muchas veces Señor, muchas, muchas veces no hemos sido testimonio para otros, no hemos sido testigo para otros, no hemos sido la sal de la tierra Señor, no hemos sido luz del mundo Señor, porque al contrario nuestra lámpara ha estado apagada y ha habido tinieblas en nuestro corazón Señor, te pedimos que nos perdones Señor y ayúdanos Señor Dios Padre comenzando por hoy mismo a poder tomar elecciones, decisiones Señor, a poder tomar el sendero correcto Señor en el camino que tú has trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te pido Señor que tú los bendigas a cada uno, te pido que tú los guardes en el precioso nombre de Jesús, guárdalos en tus manos de amor Señor, que nunca falte nada en ellos ni para ellos Señor en casa, en el nombre de Jesús, te suplico hoy Señor Padre que ayudes nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo moral Señor, ayúdanos para poder cumplir este llamado de ser obreros, ministros, levitas de tu nombre Señor consagrados para ti, en el nombre poderoso y precioso de Jesús te doy las gracias y te bendigo por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús te doy las gracias, amén y amén. Muy bien hermanos quedamos despedidos, este fue un estudio breve y corto, pero gracias a Dios pudimos aprender mucho gracias al Señor. Ok, entonces quedamos así, nos vemos el día domingo, un solo servicio a las 10 de la mañana en el Hotel Capital, si Dios permite nos vamos a ver por ahí, Dios mediante el domingo. Ok, entonces se cuidan todos, pasen buenas noches, chao chao, nos vemos, pórtense bien, hasta luego.